Mi nombre es Annaluz Protezoni, soy directora de la licenciatura y estoy aquí en esta hermosa casa de estudios para recibirlos y esperar que prontamente ustedes también puedan recorrer estos patios, estos salones y habitar en ella. Los felicito en primer lugar porque han llegado hasta acá, han llegado a anotarse en la facultad, han elegido ser parte de esta casa de estudios. La psicología, digamos, es una disciplina paradójicamente un tanto indisciplinada porque gracias al compromiso de muchos compañeros ha ido ensanchando su campo de aplicación y su lugar de inserción. Van a empezar un trayecto formativo, una formación y tómenlo como una formación, no como una carrera, que no vengan aquí por la obtención de un título. Esperemos que no pasen corriendo por esta casa de estudios, sino que esta casa de estudios realmente la vivan, la habiten, los transformen, salgan de acá siendo otros que cuando llegaron. Estamos en un año de pandemia y eso hace que tengamos que apelar a estrategias de encuentros a distancia. Pero bueno, quizás el gran desafío está en cómo hacer que esos modos de comunicación sean personalizados, que ustedes puedan romper con el anonimato y puedan mostrarse, mostrar sus caras, mostrar quiénes son, encontrarse con otros compañeros, con docentes, ya sea en las salas Zoom, por las plataformas SEBAS, en los diferentes espacios que vamos a tener. Y esperemos que esos encuentros sean cercanos, genuinos, verdaderos. Que la distancia física no opaque la potencialidad del encuentro. Bienvenidos entonces a esta casa de estudios. Esperemos que disfruten de la formación, porque de eso se trata, de que puedan reconocer el sabor que tiene el saber. Bueno, bienvenidos.